y señores está dando un giro favorable a república dominicana el conflicto fronterizo por el bendito canal y hay que decir que haití se anotó una serie de aciertos diplomáticos pero en el ámbito de lo humano usted no es infalible y por más genial y brillante que usted sea tarde o temprano usted va a cometer un error yo siempre le recomiendo a la gente mira cuando tú estás en un enfrentamiento con lo que sea con una persona o con situaciones adversas simplemente ten paciencia ten paciencia y enfócate porque en un punto x habrá una especie como de apertura que permitirá que las cosas giren a tu favor y en este caso edwin cruz o se maracayo mario herrera cuál fue el tema que le dio un punto de giro favorable a república dominicana y que incluso bregando con una comunidad internacional que a simple vista está a favor de haití por el tema que el de la manipulación de la victimización esa misma victimización que hace que usted se deje que usted se deje caer en su conducta de cara a un limpia vidrio por ejemplo a un mendigo bueno adivinen cuál fue muy simple muy básico la oea le manda una solicitud al gobierno haitiano para que le permita ir a haití y buen dominicano darse una vueltecita chequear el canal y para sorpresa de la oea haití no le da el visto bueno no firma la carta no hace el protocolo diplomático para avalar que una comisión de la oea pise suelo haitiano república dominicana tenía que ser muy inerte en diplomacia como para no explotar favorablemente algo que se caía de la mata que corría a favor del país y no me malinterpreten no estoy diciendo que la diplomacia de mi país sea tan mala que no sepa ver eso no pero haití se vio digamos presa o preso de su propio relato porque en efecto lo que convenía era que haití dijera si vengan 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 a chequear lo que está pasando aquí miren que esto se está haciendo por la ley ah pero resulta que entonces haití en vez de decir vengan lo que dice es nosotros tenemos derecho a construir ese canal y usted dice bueno ese debate está pendiente pero la oea quiere la oea quiere ir allá y haití todo en el aire y por qué bueno evidentemente haití está escondiendo algo y qué es lo que haití está escondiendo simple josé maracayo mario herrera edwin cruz haití está escondiendo lo que dijo aquí osiris de león lo que planteó osiris de león en la entrevista que le hicimos en impolíticamente correcto que ese canal es un canal desechable que ese canal será un canal de corta vida porque no está construido bajo un criterio científico y por qué es importante el tema del criterio científico porque tú tienes que determinar a nivel objetivo si ese volumen de agua que pasa por ahí es decir el caudal que es la volumetría del líquido en cuestión es lo suficientemente digamos voluminoso como para comprometer la estructura o si en base a esa investigación de ese nivel de agua cuál es el tipo de estructura que tú tienes que hacer eso según dicen todos por lo visto eso no se ha dicho ahí no se ha hecho ahí y haití y esto es importante haití en ningún momento oigan bien en ningún momento ha dicho categóricamente si se hicieron los estudios pertinentes cuando se salta con el tema ellos vuelven con el bendito disco rayado de que nosotros tenemos derecho a construir ese canal pero saben que esto esto es demoledor osiris dijo y citó siris de león dijo que el 90 por ciento del agua que se suministra en haití el 90 por ciento viene de república dominicana el 90 por ciento de las porque hay un punto la gente cree que el masacre es el gran río no república dominicana tiene por ejemplo el artibonito que si es un río que le da un volumen de agua considerable haití y otras fuentes entonces citó siris que maneja el tema 90 por ciento del agua lo del masacre es un show de medida de poca monta o sea el 1.5 aquel eso es un eso es poca agua en comparación con toda la demás agua que haití saca de república dominicana pero es relevante porque simplemente ponen evidencia la tesitura de la actitud de las autoridades oye bien edwin cruz porque no estoy diciendo haití las autoridades del gobierno haitiano estoy diferenciando porque tú lo único que tienes que hacer es ver la alegría del haitiano comprando en la frontera cuando un fatal ahí un alcalde ahí de juana mente dijo no se va a abrir la frontera la haitiana en contra de la voluntad del propio haitiano ahí yo 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 dije a qué pendejo es alcalde con toda seguridad que tiene sus problemas resuelto con toda seguridad ese hombre no necesita nada de lo que sí necesita el pueblo haitiano vamos a ver pero tú dices que ellos tienen miedo que la oea venga y que descubra que descubra que dos cosas el impacto ambiental y que el canal está mal estructurado y que no le va a servir para los fines que lo están construyendo cuál es de las dos cosas las dos cosas bien pero en si descubren que el canal vamos a ver no no va a ser efectivo para los propósitos entonces no va a haber ningún pacto ambiental porque sencillamente no va a funcionar y si eso lo sabía auxilio de león que aparentemente auxilio de león parece es un asesor del gobierno en esa materia no sólo del gobierno también de la unión europea de la oea etcétera entendemos que el gobierno sabía de que ese canal era inviable en la práctica porque entonces hacer todo lo que lo que hicimos porque lastimar la economía de esa zona porque ese mismo esa misma interrogante escucha esa misma interrogante que tú acabas de hacer se la hicieron al canciller en el congreso esa misma un senador lo que respondió no no recuerdo pero sí me consta que le hicieron la pregunta entonces el que lo que el que debería tener miedo de que venga la oea a ver ese canal no serían los haitianos sería el propio gobierno dominicano es evidente que haití le preocupa porque sería su primer viraje a nivel o sea en contra a nivel internacional y a república dominicana república dominicana tiene un buen resguardo en lo siguiente república dominicana lo único que tiene que argumentar es la crisis humanitaria que puede representar una inundación de ese canal producto de una mala práctica en la construcción ya eso está muy bien pero cerrar la frontera y como bien se lo demostró que lo dejó sin respuestas de hecho le dijo roberto álvarez cuando david sosa senador de la fuerza del pueblo de da jabón de da jabón le dijo miren todos sabemos si los productores grandes las negociantes grandes todo lo que tenemos una inversión es allá en da jabón donde él dice yo voy cada semana a jabón yo solamente estoy aquí en la semana las sesiones de senatoriales pero yo vivo allá yo hago vida allá sabemos que ese canal este no tiene ningún tipo de representación ningún peligro para la república dominicana ni para la producción le dijo eso y le mostró imágenes mire aquí eso que la cerca la vaina esa que se está construyendo que tiene circunferencia perfecta las vallas porque lo probablemente la hacen hoy por ahí pasan los haitianos se disparate que es el gobierno le dice él está construido sobre humedales nuestros y esos humedales nuestros mucho ese territorio de esas obras de esas obras del digo de la naturaleza porque son importantísimas son ecosistemas invaluables se lo estamos cediendo a haití esa pregunta y eso me dijeron que es digna que era la que había que responder y que tenía que entender ese canciller que se tenía que debía tener la respuesta a esta altura porque de eso estoy yo hablando y estoy hablando sobre todo y entrevistando a gente como luis carvajal al biólogo y experto en esa materia meses tengo yo hablando con él de eso y él diciendo es un disparate porque estamos cediendo a haití ese es esa parte tan valiosa nuestra en pos de construir esa cerca no tengo respuesta no tengo respuesta entonces así mismo el gobierno le dio como disparatosamente este tema de 6 de cierre de frontera o sea cierro la frontera y agoto entonces las vías diplomáticas a partir de esa de esa esa medida estamos trenca porque yo estoy de acuerdo con todo eso que está haciendo ahora roberto álvarez que ahora que tiene protagonismo ahora tú lo yo lo vi en la oea diciendo no eso eso que dijo el canciller de haitiano es un disparate tatatatata mira y le y de verdad muy bien todo pero ahora un mes después del disparate de someter a un holocausto económico prácticamente a productores en da jabón a productores en moca a productores en otras partes del país a gente que tiene surtidoras que llevan esas 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 mercancías pequeñas que representan algo para volumen mucho para ellos pero quizá para grandes empresarios no ese tipo de cosas es lo que a mí me muestra desconfianza en este gobierno es una medida electorera la de luisa binader sencillamente cerrar la frontera fue el disparate más grande y es el talón de aquiles de esta denuncia porque es lo que le puede demostrar la la o la onu la oea todo el mundo pero y por qué tú cerraste la frontera si tuviste que este canal es inviable que este canal es un disparate y que no va a representar ningún tipo de peligro al final del día para república dominicana y peor aún el canal ese de la vigía hace tiempo que se le había dicho a todos los gobiernos que había que construir un canal con esas prestaciones para evitar conflictos de este tipo y muchos expertos lo habían hablado y tú sabes por qué no se había dado porque no representaba negocio para ningún gobierno eso que tú acabas de decir eso que tú eso yo me cuestionaba porque históricamente república dominicana no había cometido una acción y yo me decía yo me decía así me decía pendejamente para mis adentro pero será porque no era negocio será por eso no representaba negocio para nadie entonces cuando tú cuando se vayan cuando se vayan a se vayan a evaluar esto lo que lo que lo que lo que significa un disparate desde allá del lado haitiano se va a revertir a favor de ellos y en contra nuestro por cerrar la frontera cerrar la es que cerrar la frontera es una medida haití está quedando mal al no recibir a la oea pero es que cerrar la frontera es son palabras mayores cerrar la frontera es una es una situación casi de guerra casi de guerra la de la de mover mover un todo un ejército para allá haciendo ese maldito bulto contra quién íbamos a pelear que que estaba en peligro de la nación ustedes fueron a que total ustedes fueron a dar jabón esos días y que vieron vieron peligro ahí ustedes vieron haitiano matándose con dominicanos muchos militares dominicanos y total que tanto armamento tanto bulto como tú dices bélico para que nos venciera un cráneo y un cráneo de perro parece que tenía el tipo que hizo la brujería sí que hizo la brujería y eso que inmediatamente pasó eso pararon las tropas de kenia qué maldito disparate la verdad es que la verdad es que este gobierno yo no lo entiendo comienza es como todo de atrás hacia adelante y así fue lo de lo de la mano de obra yo creo que ya es otro capítulo de la mano de obra haitiana que llegó a su fin no no pero para cerrar eso último que planteó vinader el presidente si es un tema que amerita algún tipo de acción porque es muy interesante no puede ser que república dominicana como sociedad o bien no puede ser que república dominicana como sociedad esté expuesta por la incapacidad de muchos empresarios de no ver más allá y de resolver ese tema de otra manera si lo dejamos si lo dejamos va a ser así siempre por ejemplo la esclavitud no se disolvió por un asunto de amor al arte o de consideración tuvo que darse un choque para que eso se resolviera nosotros en república dominicana ese tema de la mano de obra del vecino si tiene que tocarse ya y esto que dijo el presidente bueno un primer paso y que aprestos que aprestos se han hecho para para que esa medida se pueda cumplir no no estoy seguro que no es la primera vez que no es la primera vez que no es la primera vez que lo dije que no no ni danilo ni leonel ni pólito dijeron esa frase yo habría que ver pero estoy totalmente seguro de que no es la primera vez que lo han dicho de hecho el simple hecho de que hay una ley garantizando el 80 por ciento de la mano de obra dominicana y solamente el 20 por ciento ahí te da que que eso se dice que eso no es la primera vez que se discute se discutió tanto que hasta una ley hay es decir que esto es sencillamente promesa en dado caso el inteligente es tomar la palabra no en vano no en vano finalmente mi parte un informe reciente no sé si de no sé de qué organismo internacional hablaba sobre la favorabilidad del clima de inversiones república dominicana y de clima social que siguió que dijeron empezaron diciendo cosas positivas pero luego dijeron lo más importante el hándicap más importante es que no se cumplen las normas no se cumplen las reglas y eso es nuestro gran gran talón de aquiles la anomia que existe en esta en esta sociedad desde arriba comienza ese asunto y yo creo que el presidente abinader se está aprovechando de eso con fines electorales nosotros somos la quinta pata aneo y santos edwin cruz josé maracayo suscríbete comparte